La jornada del programa Speed Up lidera por el Instituto de Fomento. Desde la Consejería de Empresa e Industria de Portavocía estamos convencidos que vuestras ideas innovadoras llegarán a ser una realidad tras participar en este programa. Ha sido una excelente ocasión de formación y aprendizaje. Trabajamos para que todos los emprendedores como vosotros conozcáis y entréis a formar parte de nuestro ecosistema empresarial. La región de Murcia persigue un modelo productivo que cree empleo de calidad e incremente la competitividad de nuestras empresas que sin duda pasa por la innovación y la digitalización. Mucho ánimo y un fuerte abrazo. Hemos clausurado el programa Speed Up. Es un programa que realiza el Instituto de Fomento desde el año 2015. Esta es la octava edición y el objetivo es ayudar a la puesta en marcha de negocios y a la consolidación de los mismos. Esta edición la hemos organizado de forma telemática y como principal novedad ha sido la colaboración de numerosos agentes del ecosistema emprendedor de la región de Murcia como han sido Bankia, ha sido AGE Región de Murcia, AGE Cartagena, la COEC, el CEIM, la UMU, la UPCT y numerosos ADL pertenecientes a la red punto PYME del Instituto de Fomento. Hola, me llamo Carmen, soy del proyecto Psicotube y el ESPIDA me ha dado toda la información, la valor y la fuerza para sacar adelante mi proyecto. Hola, buenos días. Mi nombre es Juanjo Meseguer y mi proyecto se llama Solar Design. Este proyecto Speed Up me ha servido para organizar mucho las ideas, organizar todo lo que tenía alrededor del proyecto y que todavía no tenía ninguna estructura. Así que muchísimas gracias al INFO por esta oportunidad. Hola, yo soy Carmen, mi proyecto es La Cabina y mi paso por Speed Up me ha aportado esa formación y acompañamiento que me faltaba para desarrollar mi proyecto. Ahora sé con quién puedo hablar, con quién puedo contar, multitud de contactos y voy de la mano de grandes profesionales y esto seguro que aporta a mi proyecto justo lo que le faltaba para que ya pueda despegar. ¡Gracias! 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 Gracias.